Mi nombre es Lucía Medina. Mi hija dormía las tres juntas, ya tú sabes, a mí matándome por ahí esas mujeres, cuando yo me paraba en la cama, dobladita, así con un dolor en los huesos, porque dormía con ellas tres juntas, ya tú sabes, mi hija. ¿Y el agua? ¿Qué pasaba cuando llovía? Eso no tiene comparación, los pies todo el tiempo mojados, todo el tiempo exprimiendo. ¿Y cómo te sientes ahora con la entrega de tu mamá? Feliz, contentísima, muy contenta y agradecida que ya Papá Dios me cumplió mis sueños. En el nombre de Jesús me tocó a ustedes, al grupo Yompeame, que son tan buenos y tienen un corazón bueno. Mira como me hice en mi casa, que muchas gracias por tomarme pendiente y a todos los que tuvieron, que pusieron ese granito de arena, que Dios me lo bendiga siempre, porque fue una cosa buena para mí esa niña, que ya no vamos a dormir bien, no nos vamos a mojar. Gracias. 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 Gracias.